Volvemos al aire, 4 minutos pasan de las 11 de la mañana, no sé si decirte la temperatura en este preciso instante o directamente se la preguntamos a él que viene de la calle, el señor Martín Giovi de Red Solidaria Buen día por la mañana, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Tiranos más o menos la sensación térmica 28 debe ser ya No, esa es la temperatura, la sensación térmica Ah, sensación, está un poquito más arriba Y ayer la sensación en el predio de la escuela La sensación fue hermosa, la temperatura era altísima pero la sensación fue algo muy lindo lo que vimos ayer llevamos a cabo el Bailemos Todos que acá en Chacabuco fue uno de los 148 lugares de encuentro que hubo a lo largo y a lo ancho de todo el país así que bueno, la verdad que fue una verdadera fiesta nos quedamos sorprendidos con la cantidad de gente que hizo de este feriado el primer feriado solidario de la historia de la Argentina así que la verdad que todavía estamos emocionados y la verdad que muy contentos 350 personas, está bien da igual igual, eran un montón Sí, da igual pero la verdad que nos conmocionó que haya tanta gente porque hacía mucho calor había que estar ahí, acercarse hasta un lugar solamente para bailar 5 minutos y tener un pantallazo de lo que es RCP llegar hasta ahí, vimos muchas familias, muchos niños, gente muy adulta también así que la verdad que nos alegró y muchísimo Bien, nosotros dijimos RPG hoy a la mañana No pasa nada Era como una excusa, ¿no? Sí, sí el curso Sí, el curso se agregó fue algo para que además del baile, del encuentro también tengamos ese pantallazo para que si lo aprendemos bien y el día de mañana 1500 personas podemos llegar a aprender RCP bien podemos llegar a salvar una vida así que eso también es algo lindo Como Red Solidaria se encarga de todo primero de enseñarnos que como dijo Rita, que la celebración es parte de la vida también se encarga de la parte más difícil Martín tiene en sus manos una foto de la... Ludmila Niña 21 años 21 años ¿Qué sabemos? No, hasta el momento la última vez que se vio fue el domingo a la mañana la vieron caminando pero por el momento no se sabe más nada así que bueno estamos pidiendo, como bien decías acá tenemos la foto los chicos la iban a poner en la pantalla bueno, la idea hoy nos preguntaban en Facebook qué se puede hacer lo que se puede hacer es compartir y difundir también nos sorprendió eso, el compromiso de la gente ayer ni bien la colgamos hablamos con los chicos de qué piensan Chacabuco ellos nos pasaron bien la información y enseguida que pusimos la foto la imagen la empezaron a compartir sí, tienen casi 700 personas la han compartido eso es buenísimo así que bueno seguimos difundiendo la seguimos buscando y queremos que vuelva a casa mucha gente se empieza a preguntar si se fue si le pasó algo no sabemos absolutamente nada lo que queremos es que vuelva a su casa si tiene que arreglar algo con su familia ella se encargará y bueno y más que eso no podemos hacer así que más que difundir le pedimos a la gente que nos siga ayudando con la difusión Martín ¿Cómo llega esto a Red Solidaria? ¿Ustedes se hacen eco de la noticia policial o la mamá se pone en contacto con ustedes? La otra vez nos pasó que las dos veces en realidad una voluntaria de la red vio la noticia en qué pensaba llamamos, constatamos la información bueno, la otra vez cuando fue lo del chico con la pareja de su mamá bueno, esa vez no estaba hecha la denuncia la acompañamos a hacer la denuncia esta vez ya estaba todo hecho así que bueno lo que hacemos ahora es difundir no nos queda otra cosa que difundir Bien, ¿actividades de Red Solidaria hasta fin de año? Navidad que la verdad que también nos sorprende muchísimo la cantidad de gente que ya con su peña, con su grupo de amigos armó su caja es armar una canasta navideña con una serie de artículos que está en Facebook y acercarla a algunos de los puntos de encuentro que son Alcina 30 Belgrano 31 Isabelra 67 es acercarse hasta ahí nos han llegado cajas muy lindas forradas con una tarjeta dedicándola a una feliz fiesta para una familia que no conocen y quizás nunca la conozcan Esto con mucho amor Sí, eso es lo que buscábamos que sea bien anónimo y la verdad que nos sorprende porque ya llegaron muchísimas cajas llegaron casi 40 cajas que era el primer objetivo así que seguimos buscando más cajas también para ver si podemos llegar a más familias Bien y a fin de año ¿dejás Red Solidaria? No, no sigue, sigue esto no nos preguntaban si nos tomábamos vacaciones el otro día y no, no se puede hay que seguir con este compromiso que asumimos hace bastante tiempo y una de las cosas muy lindas que nos pasó en estos días fue que fuimos a visitar a una mujer a Cecilia a quien le mandamos un beso que bueno nos enteramos de su problemática hace bastante tiempo le intentamos cuando llegamos a la casa ella se había hecho su casita una pieza nada más en el fondo del patio de sus padres no tenía baño no tenía cocina y comedor tenía una mesa afuera al aire libre y bueno una sola pieza intentamos darle una mano con lo que pudimos y hoy tiene nos llamó para que vayamos a visitarla que había terminado el baño se hizo una cocina un comedor donde puede trabajar tranquila la pieza para para ella y sus hijos y tiene su baño propio por primera vez en su vida así que eso creo que nos empuja y nos da muchísima energía ¿qué sensación tuvieron después de lo que pasó ayer? los integrantes de Red Solidaria una sensación hermosa eran las 2 de la mañana y seguíamos emocionados porque fue algo muy lindo ¿qué significa para ustedes? para los que colaboran con Red Solidaria significa muchísimo porque la gente nos demuestra una vez más la confianza que nos tiene la gente lo quería se bailó 3 veces ayer en vez de una la gente nos demuestra su confianza que creo que ese es el mayor capital que tenemos que para nosotros es muy valioso eso es lo mejor que nos puede pasar que la gente nos tenga tanta confianza y que la gente también se sienta aparte porque es mucha la gente que está a la par no atrás ni adelante de Red Solidaria sino que estamos todos en el mismo lugar y eso nos alegra y nos emociona porque la verdad que que 350 100 200 500 personas se hayan acercado para solamente bailar encontrarse disfrutar como decía Rita celebrar que es parte de la vida nos demostramos también que somos capaces desde el dolor creo que ya somos maestros pero también desde la alegría de encontrarnos y de juntarnos y festejar Martín Giovio muchísimas gracias nos encontramos el martes que viene si pasa algo ya sabes dale ojalá que tengamos que contar que Ludmila volvió a su casa y que está bien 12 minutos pasan de las 11 de la mañana pasó uno de los hacedores de Red Solidaria Chacauco Sin Mácaras Una declaración de principios